¿Cómo estás? ¿Te ayudo? ¿Hay mucho trabajo ahorita? Mucho trabajo ahora. Entonces invitamos gente a trabajar aquí, ¿verdad? Sí, invitamos a gente a venir. Los amigos es un lugar muy agradable para trabajar. ¿Cómo te pongo más ropa? Ahí no. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Seis meses. Primero los clientes. Primero los clientes. Y yo al último. Si tú eres camarista y quieres trabajar en un medio ambiente tan amigable, ¿por qué no nos mandas mensaje o vienes directamente para preguntar si tenemos un buen espacio para ti? Te vemos.